Cientos de personas asistieron la noche de este sábado 9 de diciembre a la apertura de las tradicionales noches de compras navideñas en su edición número 27 en la ciudad de Estelí. Y vemos cómo el comercio se dinamiza, sobre todo aquí en Estelí, cómo aquellos empresarios pequeñitos que están ofertando sus productos y esa es la alegría para nosotros. Varias calles de la avenida central fueron cerradas para la realización de esta actividad, por lo que un fuerte dispositivo policial aseguró el evento promovido por la Cámara de Comercio e Industria y las autoridades locales. Aquí hay más de 25 mil personas que están desplegadas en estas 10 cuadras y eso implica mucho trabajo también de cuidado y protección. Hoy estamos, no hemos tenido ninguna incidencia, mantenemos un dispositivo enorme protegiendo el perímetro interno y la parte interna, pero bueno, nuestro pueblo también sabe que este evento es para venirse a recrear y las familias vienen a eso. Realmente es una fiesta, es mucha alegría y hoy pues en la 27 edición de las noches de compras navideñas hemos visto una participación masiva, un deporte total. Realmente esta actividad la venimos acompañando desde hace 27 años como gobierno municipal. Podemos hacer una demostración de cómo los hoteles y los hostales están llenos, podemos preguntar por hoteles, en este momento ya no hay capacidad para más personas, todos los hoteles y hostales, los apart-hoteles, todo está lleno. Desde la ciudad de Estelí les informó José Enrique Ortega.